Hola, vengo a enseñarte un ejercicio en donde vamos a pasar unidades derivadas y de otros tipos a unidades básicas utilizando los factores de conversión. Lo primero que tenemos que hacer es entender el ejercicio. 16,21 milímetros de mercurio mol por libra son las unidades que nos están presentando y tenemos que pasar las unidades básicas. Lo primero que debemos hacer es identificar si ya nuestro ejercicio tiene unidades básicas, como por ejemplo en este caso. Mol es una unidad básica, por lo tanto yo la resalto desde el inicio con el fin de que al final del ejercicio, una vez que coloco el resultado, recuerdo que mol tengo que colocarle mismo, si no, el ejercicio estará mal. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los factores de conversión. Por ejemplo, tenemos acá que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, una atmósfera equivale a 101.325 pascares, un pascal equivale a kilogramos por metro segundo cuadrado, y un kilogramo equivale a 2,2 libras. Esto al final nos va a permitir pasar de estas unidades a unidades básicas. Lo primero que tenemos que hacer es utilizar una línea fraccionaria en donde yo vaya a dividir el numerador y el denominador. Siempre tenemos que fijarnos. El numerador es lo primero que yo voy a resolver y luego el denominador, con el fin de poder identificar cuáles son esas unidades y que sean más sencillos y ordenados. Como el milímetro de mercurio está en la parte superior, milímetros de mercurio debe estar en la parte inferior. También vemos que el 760 milímetros de mercurio equivale a 1 atmósfera. Por esta razón vamos a colocar 760 milímetros de mercurio y una atmósfera arriba. Una vez listo este proceso, nosotros vamos a cancelar milímetros de mercurio con milímetros de mercurio para así identificar si atmósfera es una unidad básica o no. En este caso no es una unidad básica. Por lo tanto, tenemos que continuar con el siguiente factor de conversión. Una atmósfera equivale a 100 mil 325 pascales, por lo que vamos a colocar una atmósfera abajo, de igual manera, para poder cancelar esta con esta, y 101 mil 325 pascales. Esto, esta atmósfera, vamos a lograr cancelarlo y nos identificamos con el pascal. Pascal no es una unidad básica, por lo que vamos a utilizar este otro factor de conversión. Un pascal es igual a kilogramos metros segundo cuadrado. El detalle con este es que hay una forma mucho más sencilla para poder identificar hacia qué sitio se dirige el pascal. Siempre va a ir hacia el denominador, por lo tanto, vamos a tener que kilogramos por metro segundo cuadrado por pascal va a ser lo mismo o equivalente a esto que tenemos por acá. Por esta razón, vamos a colocar pascal abajo, metro segundo cuadrado, y el kilogramo en la parte superior. Algo muy importante acá, y es que este kilogramo, metro segundo cuadrado, es unidad básica. Por lo tanto, una vez que finalicemos, cancelemos el pascal, vamos a encerrar las unidades básicas, tal cual lo hicimos con el molde, con el fin de recordar el puro final que tenemos que agregarlas. Ya tenemos todo lo del numerador, ahora tenemos que seguir con el denominador. En el caso del denominador, tenemos libras. Las libras tienen un factor de conversión que me dicen que un kilogramo equivale a 2,2 libras. Por lo tanto, lo vamos a colocar acá. Como libras se encuentra en la parte inferior, tenemos que colocar libras en la parte superior. El libras va acompañado del 2,2, por lo tanto, vamos a colocar estos 2,2 en la parte superior, y abajo vamos a poner un kilogramos. Recordemos cancelar libras que ya no vamos a utilizar con las otras libras. Y recordemos también que vamos a encerrar este kilogramo de datos, con el fin de identificarlo y colocarlo al final del ejercicio. Una vez que ya nosotros finalizamos todo, podemos meter el dato a la calculadora, con el fin de obtener el valor resultante. En este caso es 7454,54. Y muy importante, vamos a colocar todas las unidades tal cual se encuentran, si está en el numerador o en el denominador. Por lo tanto, el mol se encuentra en el numerador, que está desde el inicio. Kilogramo en el numerador. Después tenemos metro segundo cuadrado y kilogramo. Acá llega el momento de cancelar lo que necesitamos cancelar, como este kilogramo y este otro kilogramo. Una vez finalizado este momento, podemos identificar que nuestro resultado final es 7454,54 y vamos a colocar las unidades en color para identificar que todas son unidades van mol por metro segundo cuadrado. Y al final, este es nuestro resultado. Siempre recuerda ir con las unidades básicas, con los factores de conversión y de esta manera vas a poder identificar mucho mejor cuál es el paso a paso a seguir.